Cumaná va a conmemorar en noviembre el quinto centenario de su fundación y Francia es deseosa a través de varias actividades a compartir esta fecha, esta celebración tan importante, tan simbólica, con actividades culturales, con actividades de cooperación. El embajador Dysaniou anunció que Francia estará presente en una conferencia internacional que realizará la Universidad de Oriente en Cumaná para tratar el cambio climático en todo el mundo. Tenemos aquí al embajador en una visita de cortesía, vamos a tener la oportunidad de conversar un rato y de esa manera ir estableciendo los lazos que permitan que en este año y en los años que siguen nuestras relaciones se fortalezcan y podamos nosotros nutrirnos de todo ese acervo que tiene todo lo que Francia y su espacio en todo el mundo significa.